Por no depender de nadie, aprender idiomas o conocer nuevas amistades, lo cierto es que hay quien se atreve a viajar sin compartir maleta. Evidentemente porque uno ha sido joven y se ha ido solo. Lo saben bien en esta agencia especializada en este tipo de viajes. Intentamos formar grupos de gente que viaja sola, pues porque no coinciden en sus vacaciones, con sus parejas, con sus amigos, con sus familias, y entonces lo que quieren es viajar con gente como ellos. Hay gente que sí que puede ser que esté sola, pero otros, la mayoría no, ¿eh? A algunos, sin embargo, no acaba de atreverse. Solo no se da un poco más de miedo, ¿no? Muchas veces la persona que viaja solo tiene un poquito de miedo a la hora de viajar. Porque muchas veces en los aeropuertos, el ir una persona sola, por ejemplo, pues les puede crear un poco de inquietud. Solemos crear un grupo de WhatsApp, con lo cual están todos ya en contacto antes de la salida y no hay miedo. Y que quede claro que viajar solo no es sinónimo de buscar compañía. Para nosotros un single es una persona que viaja sola. Nada que ver con el tema de buscar pareja. Luego ya, si cada uno en su viaje pues la encuentra, es algo personal. Hay personas que vinieron solteras y luego encontraron pareja también en el viaje. Y de hecho siguen viajando igual con nosotros. Los metemos dentro de un circuito regular y ya está, y viajan igual. Según la Confederación de Agencias de Viajes, casi 8 millones de personas apuestan por esta experiencia en nuestro país.